Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti. Los arcángeles que te acompañan es el arcángel Ariel y el arcángel Medatron. Ellos quieren ayudarte a que tengas paciencia y que entiendas que todo pasa en orden divino. Tienes que establecer prioridades en tu vida para que las cosas vayan pasando. También tienes el conocimiento de que es tiempo de partir de algún lugar. Es tiempo de abrir tus alas y hacer cambios. También para recibir prosperidad tienes que hacer algún tipo de cambio interno. Estos arcángeles quieren ayudarte a que encuentres riquezas. No solamente riquezas emocionales, sino materiales. También a que haya una unión entre almas gemelas. Tu alma sabe muy bien el camino que ha de seguir. A pesar de que tienes dudas y sientes que nada se está moviendo, vuelven y repiten paciencia y orden divino. Es muy importante. Va a venir una comunicación que te va a aclarar muchas cosas. También van a venir muchas verdades que van a salir a la luz. Que te van a dar la fuerza para seguir adelante y para empezar a enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Que es tu crecimiento personal, el amor propio y el saber esperar en que todo llegue a su tiempo. Hay muchas bendiciones que llegan hacia ti. Muchas bendiciones. Pero tienes que acortar de tu vida personas que no la merecen. O personas que simplemente te opagan tu energía. ¿Cómo sabemos quiénes son estas personas? Personas que nos roban la emoción. Personas que no causan más tristeza que sonrisas. Y personas que siempre tienen algún tipo de drama. Estas energías no son bienvenidas en el mundo angelical. Porque son energías drenantes y energías que no evolucionan. También que no te permiten crecer. Vive con verdad, amor y amor propio. También muévete a una zona de tu vida donde te sientas más en paz. Si tú sientes que en el área laboral donde estás, estás porque lo necesitas y no encuentras otra cosa. Entrégale al arcángel Ariel y al arcángel Medatrón ese servicio y dale las gracias. Para que te abra puertas y pueda llegar prosperidad por otro medio. Y tú tengas paz. No tienes que estar en un lugar donde no te sientes feliz. No tienes que estar en un lugar donde no te sientes bienvenido. O donde no te valoran. Si es en el área emocional, lo mismo. Entrégales a ello que se te abran los caminos y también que verdades sean reveladas. Si tú sientes que alguien realmente no te valora y que estás esperando en vano, pídeles que te orienten porque ellos dicen que viene una comunicación que te va a ayudar. Y si alguien es tu alma gemela, esta persona va a revelar sus emociones hacia ti. No tienes que estar luchando tanto solo. Ten paciencia contigo mismo y no te juzgues ni te presiones. También ámate más y sigue caminando en la luz interna. Recuerda que tu alma siempre te habla o durante sueños o con sensaciones. Por favor, hazle caso para que te guíes al lugar correcto y para que recibas bendiciones de prosperidad.